Bueno, en este video vamos a mirar un poco sobre las operaciones matemáticas y operaciones lógicas que podemos realizar en LAMPY. Vamos a comenzar comenzando dos variables de entrada, numéricas. Coloquemosle número 1. Coloquemosle número 2. Bueno, ahorita vamos a utilizar nueve variables de salida. Vamos a utilizar cuatro operaciones mágicas. Y a este le vamos a tocar suma, este resta. A este le vamos a tocar suma, y a este último, división. Y a este último, división. Los problemas un poco acá, para regresar a ver que los operaciones... Ahora vamos a proseguir. Seguir colocándolo en las operaciones. Vamos colocando la suma, colocando los tres elementos de sumar. Y nos conectamos con la valor de salida suma. Hacemos lo mismo con la resta. Hacemos lo mismo con la resta. Hacemos lo mismo con la resta. Hacemos lo mismo con la división y la multiplicación. Hacemos lo mismo con la resta. Hacemos lo mismo con la resta. Hacemos lo mismo con la dirección. Hacemos lo mismo con las opciones. Gracias. 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 La estructura podemos darle clic aquí en este símbolo para organizar. No es que no me olvide de forma donde fue representado, me ha sido localizado. Ahora, lo que podemos hacer es compilar para correr el programa. Entonces, aquí tenemos las dos variables de entrada. Número 1, vamos a colocarlo en este caso 5. Número 2, le damosle 4. Automáticamente, nos muestra el resultado de la suma. 5 más 4 es 9. 5 menos 4 es 1. 5 por 4 es 20. 5 dividido por 4 es 1,25. Estas son las operaciones básicas. También podemos realizar operaciones con números binarios. Tenemos la simulación y podemos utilizar uno de los binarios. En este caso, utilizar interruptores para simular unos y ceros. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. encendido se indicaria el 1 y me ha apagado el C, verdadero o falso comentario en este caso vamos a utilizar 4, 5, 5 y corregamos un poco ahora procedimos a utilizar la operación lenta en este caso la operación lenta es una compuerta AND una compuerta OR tenemos la compuerta OR exclusiva y la compuerta LOCK hacemos estas 4 por ahora tenemos otras compuertas pero para no ampliar mucho solo utilizamos estas las compuertas vamos a comenzar con las conexiones que no están cambiando los números y aquí nos damos en la parte en la parte la parte la parte la parte es cuchillo o es OR como la llaman y por ultimo con este vamos a simular la compuerta NOT y podemos eliminar vamos a simular bueno bueno para que este volumen 3 se active las condiciones como esta la compuerta AM ambos ambos entradas tienen que valer 1 para que este volumen 3 se activa entonces ponemos ambas en 1 que se activa que se activa en momentos de 1 o 2 no valer 1 con la OR con cualquiera de las 2 que esta activadas se me activa quizás no ambos se están activadas pero se me activa solo activando una de las 2 se me activa con las OR con las OR tienen que ser ambos en estado en el momento que viene con todas las OR vamos a pasar la otra y otra así vamos a simular para las OR ambos tienen que estar en estados diferentes en este caso como ambas valen 0 no se me activa las OR en este caso es volumen 5 entonces lo que debemos hacer es colocar una diferente y automáticamente se me activa no importa cual la otra diferente se me activa y con la NOR pasa lo siguiente cuando este me vale 0 esta NOR me vale 1 y cuando me vale 1 me vale 0 bueno eso es todo por las operaciones básicas nos veremos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver